Música Válgame el santo niñito, nuestro señor de los cielos Y anda libre San Ignacio y hacele pelo el moreño El moreño se pasea entre las calles del pueblo Anda alegre y emborracho, trae la música de viento El moreño les gritaba de arriba de su caballo Aquí estoy, aquí me agarre, el que se sienta más gallo El moreño carga parque, muy bueno y garantizado Al que lo quiera agarrar, que se vaya con cuidado El moreño les gritaba de adentro de una cantina El primero que se meta se lo despachó a San Dimas El moreño de la mesa le gritaba al cantinero Anda, tráeme mi botella de tequila O a ti te mato primero Vuela, vuela, palomita, no te canses de volar Y hacele es fiel o el moreño Se juntó con Baltasar Les traigo un nuevo corrido, aunque no es pa' festejar Solo quiero hacer memoria, recordando a Baltasar Un hombre de Sinaloa, que siempre fue a todo hogar Se dio la vida de rey, festejando el 6 de enero Siempre le tocó la banda, rodeado de compañeros Por eso es que lo extrañamos Los que en verdad lo quisieron Nunca pisaste en la cárcel, porque no lo merecías Pero tampoco la muerte Como olvidar ese día Que nos dieron la noticia Que murió Baltasar Díaz Sinaloa no te olvida Aunque no lo vuelva a ver Y la gente de la sierra Ellos te extrañan también La noticia de tu muerte Tampoco lo podían creer Es muy triste el 6 de enero Si no hay a quien festejar Si ya mataron al rey A quien le van a tocar Y aquellas famosas bandas Sé mucho te han de extrañar ¿Cómo vamos a olvidar Al que fuera un gran amigo Aunque nos duela en el alma Sabiendo que no estás vivo Siempre te recordaremos Cantando que esté corrido Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia y podido Y quiero que escuchen mis compas Tengo dinero de amable Tengo dinero de amable Le metí duro al negocio Hice dinero a lo grande Para cuando yo me muera Sea un entierro a poca madre Yo quiero en mi novenario Yo quiero en mi novenario Que pongan una bloqueada Nueve noches tienen pared La pagaré adelantada Quiero que toquen mis lobos Pura rola encabronada Quiero un entierro chingón Y con todos los honores Todos de los más pesados Quiero que piquen señores Puros compitas de arranque No quiero vatos traidores También les quiero pedir No se les vaya a olvidar Mi pistola y mucho parque Los puedo necesitar Llámate a unas cuantas ratas No me las vaya a encontrar Dicen que cuando uno muere Y los zapatos se lleva Pero a mi me echan de todo Como yo fui en la tierra Para eso tengo dinero Para pagar mis torteras Yo no quiero una carroza Ni quiero otra que elegante Aguente en mi una carreta Como el estilo de antes Pero si que me acompañen Puros marcos tropicales Puño y letra El mayor de mis hijos Una carta a mi hermano Llegaba Donde dice Regrésate al pueblo Que mi madre ya no está en la casa Porque allá tu ambición he mojado Por tu culpa agarró la parranda A mi hermano menor A mi hermano menor lo mataron Y mi hermana está como un soldado El dinero que mandan seguido Es así que yo lo he aprovechado Es así que yo lo he aprovechado Lo gasté pa' pagar mis estudios Hace tiempo que soy abogado Me avergüen Me avergüenzo Llevar tu apellido Y que el pueblo señale a mi madre Porque allá tu ambición he mojado Ya con eso pa' qué quiero padre Ya regresa o sigue de majado Que mi madre siga por su lado La presente es para usted mismo Y aprovecha el puesto de abogado Nunca olvide que fueron esfuerzos De su padre que ha sido enojado Ruego al cielo que Dios me perdone Por su madre el rumbo que ha tomado Me da gusto que seas abogado Mi tristeza por lo que es tu madre Aquí en Houston encontré los mojados Que mi hijo era un abogado Pero con lo tierno que te expresas ¿De qué sirve que ya has estudiado? Cuando faltan las letras se sufre Mucho más si andas de mojado Si te apena llevar mi apellido Aprovecha que eres licenciado Dile al pueblo que cambia ese nombre Con el gran apellido deseado Me voy lejos pa' nunca recordarme De este amor que lo meta De un amor que al parchearme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Lo que has sido la que yo quiero tanto No me pongas tan grande castigo Ya no seas más ingrata conmigo Había dado un poco de mi corazón Me voy lejos Me voy lejos me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Tú que has sido la que yo quiero tanto No me pongas tan grande castigo Ya no seas más ingrata conmigo Había dado un poco de mi corazón Yo juro lejos me voy Te he notado bien rara conmigo, y un día de estos te vas a alejar. Que todos los besos y lindas caricias en cualquier momento se han determinado. Si es que me dejas me quitas la vida, a la, la, la quiero vivir sin tu amor. Y si quedo vivo me iré a la cantina, a quedar perdido entre puro licor. Pasearé sin botellas de vino, cien de aquellas me quiero morir. No te importe que yo ande perdido, si no estás conmigo no quiero vivir. Perdóname, no quisiera lastimarte, pero lo nuestro ya no puede ser. Pues ahora, ¿tú qué traes o qué? Siento decirte que en mi vida ya existe otro querer. Te deseo lo mejor. Adiós. Cuando mis amigos te den la noticia, en donde te digan que por ti morí. Sobre tu conciencia llorarás mil vidas, gritarás al cielo implorando por mí. Tú serás culpable de mi muerte. Sentirás un inmenso dolor. No te importe si es por cobardía que acabe borracho nomás por tu amor. Cuando me largue del mundo, sé que me iré satisfecho. Sé que darán las mujeres dándose golpes de pecho. Y a mí me espera San Pedro, ya con los vasos abiertos. Quiero mi caja plateada, que se distinga en la fosa. No quiero llanto de nadie, pa' que hacer grandes las cosas. Mejor que me lleven polvo, para adornar mi carroza. Dicen que las aves cantan, pero a mí no me divierten. Que me toquen esos lobos, puros corridos calientes. Y si me voy al infierno, ya me esperan mis parientes. Este mundo es muy chiquito, ya lo anduve caminando. Se mira bonito el polvo, cuando está bien alineado. Voy a darme un narizazo, para seguir aguantando. Yo no le temo al infierno, dicen que ya todo es vida. El diablo no anda con cosas, él también se echa sus líneas. Allá se encuentra de todo, mujeres polvo y bebidas. Ahí nos vemos mis amigos, no sé ni cuál es mi suerte. De lo que sí estoy seguro, que un día va a llegar la muerte. Yo espero andar cocodrilo, dicen que así no se siente. No te ves. No te ves. No te ves. Hoy las campanas se escuchan tristemente Yo así las escuchaba el día en que te perdí ¿Por qué, vida de mi vida, por qué tuvo que ser así? Yo solo soy un triste probador, porque cantando yo te conocí Porque ahora sí, alma de mi alma, por siempre y para siempre te perdí ¿Pero por qué, por qué? Yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué? Es que me doy el alma de tanto recordar Cuando te vi tan linda postrarte ante un altar Cuando escuché esa pieza que me hizo llorar Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós, crueles corazones Nací despreciado y no sabe por qué Música Pero por qué, por qué Pero por qué, por qué Yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué? Es que me doy el alma de tanto recordar Cuando te vi tan linda postrarte ante un altar Cuando escuché esa pieza que me hizo llorar Música Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al cordillo Música Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Ya sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se les concedió el gusto Se les peló en el camino Música Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Música Ay Culiacán tan hermoso Desde el fino de la sierra Sus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Música Afiné los instrumentos Van a empezar a tocar Los lobos de San Antonio Nos vamos a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba el Tazao Música Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Y tú me olvidarás Y yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte entre mis brazos Música Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Música Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Música Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Música Que Dios nos ganó Y un gran amor nació Música Desde que fuimos niños Música 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 Por otro que sea el abismo Yo sé que voy a salir Música El día que venga la muerte Me quitará de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Música Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Música Me gusta gozar la vida También gastar dinero Guardarlo Guardarlo sería un pecado Ya muerto Pa' que lo quiero Música Música Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengallos Amigos no somos nada Y en cualquier rato Nos vamos Música Música Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Música Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Música Amigos ya me despido Me voy a echar unos tragos Música La vida pasa volando Esto ya está comprobado Con doble no se imagina Puedes estar sepultado Música Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengallos Amigos no somos nada Y en cualquier rato Nos vamos Música